Hola a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Es que hoy en un minuto vamos a hablar de Hotel Transylvania 3. ¿Un crucero? ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Papá! Una película de Sony Picture Animation que cuenta con las voces de Adam Sandler y también de Selena Gomez. Además con la dirección de Hendy Tartakovsky, que también fue el director de Samurai Jack y el laboratorio de Dexter. Si vemos en modo de importancia las tres películas, en la primera el protagonista principal o los protagonistas principales eran Mavis y Johnny. En la segunda entrega podemos ver que el protagonista era su hijo Dennis. Pero en esta tercera entrega el protagonista, el que hace clic en todo momento, es Drácula. ¡Ay, Dios mío, esa cancioncita! Mi puntuación para Hotel Transylvania 3 es de un 6.5. ¡Valga mi cuerpo, alegría!